Hey, Alto Invierno, un encuentro para celebrar la moda y el estilo y conocer todas las tendencias para esta temporada. Entre deliciosos cócteles de Campari, cosas ricas de My Catering y música en vivo de Nacho Casco, las invitadas disfrutaron de un encuentro relajado y divertido esponsoreado por Laboratorio Cedeac. Con la colaboración de LuxTV, la cita tuvo lugar en Keeper Studios, la productora responsable de la fotografía de Hey. Además de llevarse un montón de regalos, pudieron conocer los tips de estilo de Matilde Quintana y las propuestas de Chicas It, Carolina Davos, Inestor, Manchini Mujer, Óptica Osadía, RS Joyas, Ver y Vita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!